Hola colega, soy Alfredo de Bioanálisis al Día y hoy vamos a darle una mirada global a la evolución de los instrumentos de hematología. Ahora bien, en hematología sucede algo muy curioso. Bueno, ya tienen bastantes años estos instrumentos en el mercado, más de 60 años, de finales de los 70 ya estarían los primeros instrumentos automatizados. Entonces estamos hablando de unos 50 años que ya tienen estos instrumentos en el mercado, un poquito más de 50 años. Entonces vamos a encontrar diversos tipos de instrumentos. Esto es un instrumento bastante antiguo, un Kulter JT, era de los llamados instrumentos 8 parámetros, aunque yo no recuerdo si el T890 era el 8 parámetros y creo que el JT en algunos casos hacía, en algunos modelos en particular, hacía un recuento de linfocitos solamente. Pero es un instrumento bastante antiguo. Lo traigo porque esto ya es un instrumento en vías de extinción, pero esta foto la saqué de Facebook, de un marketplace, donde todavía se comercializan este tipo de instrumentos en nuestra región. Y este tipo de instrumentos nosotros también deberíamos de realizarle estos procesos o se le han realizado estos procesos. Ya podemos tener otros instrumentos un poco más modernos, aunque ya también tienen bastantes años. instrumentos que realizan diferencial de tres subpoblaciones. Incluso las casas comerciales están sacando, todavía siguen sacando estos instrumentos de tres subpoblaciones. Aunque muchos colegas, amigos aquí del canal, que trabajan en casas comerciales, me han indicado que hoy en día realmente existen instrumentos pequeños a un muy buen precio, que son capaces ya de realizar diferencial leucocitario de cinco subpoblaciones. Y que por lo tanto, este debería de ser el estándar hoy en día. Esto es lo que debería de tener cualquier laboratorio. Ya si tu laboratorio procesa un mayor número de muestras, podemos encontrar este tipo de instrumentos, mucho más grandes que tienen unas gradillas o rack, generalmente se llaman así, donde se van colocando varios tubos y el instrumento automáticamente va tomando esos tubos, hace un mezclado y realiza el procesamiento. Hoy en día, las mismas casas comerciales te ofrecen instrumentos muchísimo más grandes, en los cuales están incorporados dos instrumentos para un mayor volumen de trabajo. Estamos hablando de laboratorios de mil, mil quinientas muestras por día y que también incorporan sistemas para realizar frotis sanguíneos y colorear frotis sanguíneos. Incluso hoy en día tenemos sistemas que también incorporan algo que realmente termina tomándole fotografías al frotis. A mí me gusta llamarlo escáner de frotis. Y con esa fotografía se realiza un proceso de identificación celular en estas técnicas tan de moda hoy en día, que es la inteligencia artificial. Aquí en el canal hice hace algún tiempo ya, fue el en vivo número 28, donde te hablé de la tasa de revisión de frotis y ahí hablo un poquito más sobre cuál sería la recomendación de lo que debería de tener cada laboratorio según justamente esta tasa de revisión de frotis. También hay un en vivo en el canal sobre estos instrumentos que realizan este frotis sanguíneo y este escáner de frotis sanguíneo y de alguna manera cómo es su funcionamiento. Y esto fue parte del en vivo validación y verificación de instrumentos de hematología según el Comité Internacional de Estandarización en Hematología.